Hola que tal amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo mi top Dos muertes favoritas de camiones del terror, 5, porque ya saben como les digo en mi top Esta no es una de mis películas favoritas, acá atrás tengo el menú Me encanta la película, el terror, acá todo eso, y bueno, atrás tengo el menú y todo ese pedo Porque pues la vi y lo volví a ver otra vez, pero que sabe por qué, me volví a ver con el comentario del director Y pues, ya la vi en inglés, con subtítulos, eso está bien, me encantó Y pues la vi, esta vez la vi con comentarios del director, como lo podemos ver en el menú Pero bueno, hoy les traigo mi top dos muertes, bueno, vamos a comenzar La primera muerte que me gustó fue la de, fue la de la chica cuando, cuando se encuentra a tres dedos Y le mocha, pues tres dedos, le mocha el dedo, este, y se lo mocha como que así No, con un cuchillo se lo corta Y pues eso estuvo bien, la verdad es que sí me encantó, eso estuvo súper chido Estuvo súper, y bueno, la segunda muerte que me gustó fue la de, este, Jason Que es el novio de la sheriff, Angela Esa muerte, este, pues estuvo súper épica porque, pues, la sheriff vio, este, que estaba el carro de su esposo Y le cortó, como que, la panza, digamos así, la panza así Y pues se la cortó, entonces, pues hubiera cerrado la puerta y hubiera, pues, la hubiera cerrado Pero en vez de la pendeja, pues, se necesita meter este, lo, lo que se le está saliendo, el relleno Y pues, no, que pendeja, ¿no? Y esas fueron mis dos muertes favoritas Las demás son puro gore, o sea, gore, o sea, de que no estuvo tan tan chidas La de Billy, la de Ghost, la de Lita, la de Kush Esas están muy feas Y esas, la verdad, no me gustaron a mí Pero estas sí son mis favoritas Esas dos fueron las que más me parecieron muy, muy, muy buenas Así que te vi la película Y pues, bueno, ¿no? Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like, por favor Surprete el canal, activando la campanita de notificaciones No olvides comentar, ¿qué te pareció? Y también, no olvides copiarle a más que nadie de este camino hacia el terror Ahí está inglés que lo pueden ver la una de comentarios los subtítulos y está todo eso muy bonito ahí está me encanta esto y bueno, no y ya, nos vemos en un próximo video adiós